Bueno, nos vamos a enfrentar con Jockey de Río Cuarto, un equipo que tiene, bueno, buenas condiciones de juego, un medio de scrum con experiencia, así que va a ser un lindo partido, un lindo encuentro, que es el domingo, a las 2 arranca la reserva y a las 4 primera, así que bueno, esperamos que se llegue la gente, esperemos que esté lindo el día, así que bueno. Había un poquitito de confusión, porque indudablemente la fecha, si se jugaba el sábado, se había pedido, bueno, que no se jugaran partidos, pero ustedes juegan el domingo siempre. Exactamente, no, la confusión surge desde que la UAR había pedido como el sábado hay fecha Puma, o sea, juegan los Pumas en Salta, pedían a las diferentes uniones de que ese sábado no se jugara, como el ascenso se juega los domingos, bueno, no hubo ningún problema y ahí por ahí surgía la confusión, pero este domingo se juega, se juega. Bueno, y vienen realmente con resultados muy positivos, obtenidos recientemente, motivados seguramente para seguir en esta senda. Así es, sí, sí, por suerte, bueno, venimos con una serie de triunfos que esperemos que las sigamos manteniendo, es un poco el objetivo, tratar de, bueno, la experiencia del año pasado, plasmarla en la cancha y bueno, ir paso a paso a través de, para buscar el objetivo, que es tratar de salir campeón de este ascenso. Muy bien. También va a haber un encuentro el sábado, este, en este caso de infantiles. Así es, este sábado vamos a recibir a Jockey de Córdoba, en una de las fechas de infantiles. Bueno, esta vez nos toca de local, este año ya hemos viajado bastante, estuvimos viajando a Córdoba, a Villa María, próximamente viajamos a Marcos Juárez. Y bueno, así que tenemos un grupo, un grupo lindo y grande de chicos desde 5 a 14 años, que son los infantiles. Así que bueno, vamos a estar este sábado desde temprano, desde las 10 de la mañana, esperando a, bueno, al Jockey para recibirlo y en una linda jornada.